Gracias Valesca por todo tu reporte. Los excombatientes guerrilleros Moisés Hassan y Dora María Tellez aseguran que el presidente Daniel Ortega dio lástima en su participación en el repliegue. Ambos se refieren además a las apariciones de la exjefa de la Policía Nacional Aminta Granera y el exalcalde de Managua, Nicho Marenco. Los detalles desde Control de Estudio con nuestro periodista Willy Narváez. Adelante Willy, buenas tardes. Buenas tardes Maribel Montenegro y a nuestros amigos televidentes. Conversamos esta mañana con Moisés Hassan, quien fue uno de los líderes sobrevivientes de repliegue que cumplió el 27 de junio 40 años y pues asegura de que se perdió una oportunidad el presidente Ortega para hablar sobre los temas que preocupan a esta nación que está atravesando una crisis desde el pasado 18 de abril que tiene a decenas de personas en el desempleo y también exiliados. Vamos a escuchar declaraciones sobre su percepción con respecto a esta actividad desarrollada el pasado fin de semana. Bueno, yo creo que es un espectáculo lastimoso. Si uno pudiera sentir lástima, esta clase de individuos debería sentir lástima. Fue lastimoso ver cómo a pesar de todos los grandes esfuerzos y la enorme cantidad de recursos que gastó, la concurrencia fue ínfima. Hubo incluso que hacer la payasada eso de gente que estaba en un lado, hacer la parecer luego en otro en carrera para tratar de pretender que había una gran concurrencia. Ni siquiera se atrevieron a hacer tomas desde las alturas, porque una toma desde las alturas demuestra cuál es el cuadro. Realmente tomaron tomas chiquitas, tomas desde el suelo a poca altura, que abarcan un espacio pequeño, un espacio pequeño porque había agarrado. Asimismo decía Hassan, pues de que esto es prácticamente una derrota para el gobierno, que por segundo año consecutivo no logran entrar a Monimbó, al barrio histórico de Masaya, donde generalmente se ha realizado esta actividad. Al respecto también se refería la ex comandante guerrillera Dora María Tey, a quien le vamos a dejar declaraciones, refiriéndose pues sobre este tema del repliegue táctico realizado este pasado fin de semana. Este sábado en la edición del repliegue, que en realidad era una caravana para que Daniel Ortega se sienta apoyado, lo que quedó completamente de relieve fue el total aislamiento, la total soledad de la familia. Y Ortega murió de su aparato de poder, pues Ortega era profusamente acompañado de antimutines, de policías, de paramilitares a pie y en moto, que era básicamente toda su compañía, ¿verdad? Y empleados públicos llevados ahí por la fuerza con vehículos, propiedad del estadio de vehículos, que fueron utilizados en las operaciones de limpieza del año pasado en distintos departamentos del país. Y bueno, pues ese Ortega solo, que no se atrevió a entrar a Masaya, no se atrevió a entrar a Monimbó, no se atrevió a caminar una cuadra de Masaya, ni siquiera caminó, ¿verdad? Se montó en ese bus y ahí se bajó hasta que llegó a ese lugar donde hizo ese mini acto, ¿verdad? Escuchábamos declaraciones de la ex guerrillera Dora María Telles y también pues inicialmente de Moisés Hazán, ambos refiriéndose sobre el repliegue táctico realizado por el gobierno este fin de semana. Nosotros estaremos ampliando esta información en nuestra edición nocturna. Regreso con vos, Daniel Obando, que nos tenés mayor información.